La mañana de este lunes 23 de enero, oficiales de la Fuerza Pública de Pérez Celedón recibieron una alerta en la cual vecinos de General Viejo se quejaron de una supuesta fábrica de licor clandestino ubicada en Santa Elena de General Viejo. Según información del sitio web de la Fuerza Pública www.policiaperezceledón.org, los oficiales se dirigieron a un lugar e iniciaron un operativo en la zona, en el cual descubrieron la fábrica de licor clandestina e identificaron el aparente dueño del negocio ilícito. El licor decomisado y el informe policial fueron enviados a los tribunales de justicia de Pérez Celedón para el trámite respectivo y sentar responsabilidades. Entre lo decomisado está una pichinga con aproximadamente 3 litros de licor clandestino.